Se conocen aterradoras imágenes del accidente del bus de comotor en la vía Florencia-Suaza el pasado fin de semana, captadas desde el celular de uno de los sobrevivientes de este trágico suceso. Las imágenes muestran el dramático momento que vivieron los pasajeros del bus luego de caer a un abismo en zona rural de Suaza-Huila el pasado sábado. Varios de los sobrevivientes buscan a sus seres queridos en medio de los restos del bus. Sí, pues tristemente se ve la realidad de la situación calamitosa que presentó por el accidente. Una de las personas está pidiendo auxilio, está pidiendo apoyo y averiguando por sus familiares que iban ahí también y por las personas que quedaron. A Dios gracias, la asistencia fue oportuna por parte de los organismos de socorro del Huila, del Caquetá también, que se desplazó a bomberos. El accidente dejó 10 personas fallecidas. Los heridos y sobrevivientes buscan afanosamente por dónde salir. ¿Dónde queda la salida? ¡Ay, Dios mío, por Dios! Bueno, ahí fueron 36 personas heridas, de las 36 ya fueron entregadas, no quedan sino 11 en diferentes centros asistenciales, en Mediláser, en Garzona y otras personas, y los cuerpos ya fueron entregados a cada uno de sus familiares para hacer las sequías respectivas por parte de ellos. Las autoridades piden a la empresa responder con los seguros para las víctimas. Florencia está de luto y hay que dejar que las familias vivan su dolor y ya habrá la oportunidad de que la empresa se ponga en contacto con cada una de las familias para resarcir en algo esta situación tan difícil. Varios de los heridos aún permanecen hospitalizados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!